Hola que tal hermanos míos como están? Yo soy Jesús del canal de Rodando por México como les ha ido a todos? Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar primero que nada con los engranes este es el engrane de arranque, acá había un engrane, aquí va un engrane grande de arranque así es como lo maneja Kiwi y por acá arriba donde va la marcha va el otro engrane de arranque que también se le pueden llamar catarinas, miren fíjense bien, aquí tengo una de estas esta es la que va donde va la marcha y acá va otra que es esta que va aquí muy bien y por último este que está de este lado, este engrane de arranque recuerden que este es el engrane que va a girar hacia el lado, hacia el frente por decirlo así en la motocicleta y bueno si nosotros lo vemos desde una perspectiva de frente va a girar hacia la izquierda hacia nuestra mano izquierda, ok acá está derecha, acá está izquierda depende de cómo lo estén viendo ustedes, muy bien, el día de hoy lo único que vamos a hacer es ver las diferencias entre estos dos engranes, es decir entre un engrane nuevo y uno viejo y pues realmente aquí está muy interesante porque a diferencia de los demás Sprox y Sprox delantero, Sprox trasero o Corona como algunos luego me dicen no, no se dice así, se dice Corona, bueno total Sprox, estos no se desgastan tanto y de hecho eso es bastante bueno porque vamos a tardar mucho en cambiarle estos engranes sin embargo por algún mal uso pues si se pueden llegar a romper, por ejemplo en este caso fíjense bien, este es el engrane, este es el engrane viejo porque ya tiene aquí unas marcas estas marcas la verdad no sé cómo se le hicieron pero pues bueno aquí están seguramente por el contacto con algo tal vez al momento de abrirlo pues bueno se le hicieron y aquí tenemos el engrane viejo, fíjense bien cómo están la diferencia entre estos dos fíjense bien cómo se acoplan sin ningún problema y realmente no tiene como tal un gran desgaste si nosotros observamos y son meticulosos no tiene como tal que tú digas híjole o sea está muy notable el desgaste a menos de que le pongas mucha atención lo vas a lograr ver por ejemplo aquí notamos un Sprox que es totalmente nuevo que no tiene ninguna marca de desgaste ya esto es viéndolo detalladamente y meticulosamente y en cambio aquí podemos ver que muy ligeramente tienden a irse hacia el lado donde pues donde se genera la fuerza este esto es hacia el lado o sea frente a mí hacia acá hacia el lado izquierdo donde tengo yo esta mano y podemos ver que apenas 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 se están doblando los dientes de este de este engrane sin embargo no está notable con respecto a la profundidad se ven muy poco profundos a comparación de este que es nuevo es decir la profundidad de la punta del diente hasta hasta la base del diente se ve que hay muy poca profundidad y realmente no se nota mucho como les había dicho ahora voy a agarrar esto que tengo aquí a la mano ok desde la base desde la base hasta la punta del diente no se ve que haya ningún tipo de desgaste a simple vista sin embargo si un poco de gaste tiene que haber y solamente se percibe al tú tenerlo de frente y verlos y comprar uno de otro muy bien otra cosa importante es que estos engranes se echan a perder o llegan a llegan a ser inservibles cuando lo que es el halo es decir este bueno este esta entrada o la luz ya como les diré se rompe y ya podemos ver girando por un lado esta parte y esto totalmente estático es decir esto se puede llegar a romper y esto va a quedar girando y esta parte de quien me dueño por la cantidad de fuerza que se ejerce en el motor pero aquí pues vamos a ver que está pues bien realmente no no pasa nada este no se ha roto pero sin embargo yo ya se lo quise cambiar pues de una vez ya que lo saqué porque no quiero pasar por la el infortunio de cambiárselo un mes después de haber armado la motocicleta muy bien adentro este engrane tiene una marca que no se alcanza muy bien yo creo que si aquí está esta marca es un surco y este este engrane siempre lo va a llevar igual este lo va a llevar y aquí no se ve ningún tipo de desgaste al contrario se ve más marcado y este pero eso es por el uso claro pero no hay ningún problema muy bien entonces yo ya tengo mi engrane de arranque a mi disposición ya lo voy a poner porque esto pues es nuevo totalmente y aquí me va a causar un poquito de problemas después de haber puesto ya el engrane nuevo esta parte ya la hemos visto vamos a poner lo que es el seguro del engrane lo que va a hacer es impedir que nuestro engrane se salga de pronto nada más y ocasione problemas es decir que esta parte la pusieron aquí porque seguramente el engrane tiende a irse un poco hacia adelante o salir expulsado debido a la fuerza sale ahora vamos a comparar lo que es la otra parte lo que es la catarina y la catarina se encuentra de este lado esta es la catarina anterior y como les comento realmente no hay como tal un desgaste que sea muy pronunciado de hecho en esta parte no hay como tal ningún desgaste y eso lo pueden ver ya teniéndolo en la mano ni tanto del engrane más grande ni como del engrane más pequeño de hecho no es percibible no alcanzo yo noto la diferencia lo único que sé es que puede romperse por la mitad y cuando se rompe por la mitad pues definitivamente vas a tener que comprar un engrane nuevo en este caso pues no está ni roto ni le pasó nada así que lo que voy a hacer nada más es agarrar poner las arandelas en su lugar ok y poner el engrane grande aquí ok esto tiene que encajar con esta parte listo y ya vieron como como es que funciona esto fíjense esto realmente gira para acá y no sucede no pasa nada es decir hacia este lugar es donde tiene que girar nuestro engrane de arranque nuestro engrane grande de arranque también se llama este y este también en la descripción o en el nombre de keyway se llama engrane de arranque pero yo a este le pondré más engrane de marcha porque es donde se encuentra la marcha y que es lo que hace este pues bueno si se dan cuenta que este vaya hacia adelante ok giraría así ok hacia acá así sale entonces esto realmente más que un te explico cómo armar la moto pues no es un te explico cómo armar la moto porque esta parte ya la habíamos hecho anteriormente pero si quería que vieras la diferencia entre los engranes nuevos y los engranes viejos en una super light 200 o en un motor 200 porque la verdad es que son bastante comunes son bastante parecidos a cualquier tipo de moto china que puedas ver y que puedas armar y desarmar de hecho con estas con la que practican la mayor parte de los mecánicos así que pues bueno mis respetos porque realmente si se necesita pues conocer un poco más estudiarle y pues después de ahí armar sale entonces ya tenemos todo puesto ya tenemos las arandelas ya no más me falta agarrar y poner la marcha pero antes de armar yo voy a seguir buscando a ver qué cambiarle para presentarles a ustedes tutoriales más completos de cómo armar la motocicleta sale les recuerdo yo no he podido cerrar la moto porque me falta la válvula de escape y en lo que me llega pues decidí seguir creando este tipo de contenidos para que para que ustedes les sirva y puedan armar y desarmar su motocicleta de momento yo me despido les doy las gracias a todos dejen su like sus comentarios y pues nos vemos en el próximo vídeo ya saben que aquí banda estaremos para lo que se les ofrezca nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!